Música 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 De Buenos Aires, ¿qué parte de Buenos Aires? San Miguel San Miguel Del Noroeste Justo en el límite Estando un quilmeño acá Hace 30 años que está acá Un quilmeño, un matadero San Miguel Yo soy hinchada independiente Digamos a lo que es fútbol Lindo, lindo Posada ¿Hoy qué hacen acá? Hoy estamos Hoy estamos con La Virginia, lo que es San José Es nuestro patrono de la ciudad de Posada Y a su vez también sabemos que San José Es lo que fue el artesano Mañana del día del artesano A nivel mundial Artesano y bueno Estamos hoy con el tema De algunos artesanos Peleantes, mañana A partir de las 8 y media, 9 de la mañana Durante todo el día Y después también música en vivo Ahora dentro de un rato Comienza aproximadamente unos 7 grupos musicales folclóricos La mayoría de folclores Bueno fue una cuestión de la zona Es el litoral Chamamé Chamamé es folclores Hoy va a ser una cosa que no es tanto Hoy va a ser más una onda folclore norteño Mi viejo Mi viejo es de la provincia de Formosa Y yo mamé chamamé Pero Desde chiquito Desde chiquitito La verdad César Bueno César Un abrazo para nosotros De que estés compartiendo un ratito Acá por Posadas Por la Plaza 9 de Julio Y bueno hasta la media noche tenemos música en vivo Donde también podés andar tranquilo Gracias a Dios Estás muy lindo ¿Qué lugares conociste en la ciudad de Posadas? Yo acabo de llegar hoy Yo acabo de llegar hoy Estoy acá en el hotel Posadas Llegué Dejamos todo y nos fuimos hacia la costanera Nos fuimos hacia la costanera Y después nos pegamos la vuelta Fuimos a merendar algo Y ahora mi mujer, mi hija, se les dieron una ducha Y voy yo ahora Me baño también y Yo bajé a fumar un cigarrillo Ahora me baño yo también Y Y Venimos para acá Venimos para acá, vamos a combinar Buenísimo Mirá, tiene lugares allá Que son lugares gastronómicos Que son unos amigos venezolanos Que son muy buenos Sí, los estamos viendo ahí Después, varios lugares Los cubos, todos Claro Riquísimo Me encanta ¿Y hasta cuándo Y hasta cuándo se quedan en Posadas? Una semana más Una semana más Una semana ¿Y va a ser solo Posadas O va a conocer toda la provincia de Misión? Mmm Creo que Posadas Si llegamos vamos a Puerto Iguazú Pero por el momento de Posadas Y ¿Y solo conociste Costanera y esta partecita? Nada más que eso Y ¿Qué te pareció el lugar? Hermoso Hermoso Está lleno de cultura Me encantan estos árboles Allá por ejemplo Casi dos cuadras antes de llegar a la Costanera Hay un árbol en la vereda Que da sombra a toda la esquina Pero a las cuatro esquinas prácticamente Porque mirá lo que son Mirá lo que son estos árboles Esto en Buenos Aires es difícil Un paraíso nomás tengo que hacer Un paraíso y un pino Bueno, muchísimas gracias No, gracias a ustedes Me encanta Aguante misiones Bartender Coctel Javier Bueno, explíquenos ¿Cuál es la especialidad que tiene la coctelería? La coctelería es amplia Nosotros acá hoy estamos solo con jugos frutales Porque no nos dejan vender alcohol Pero somos un emprendimiento que trabajamos con nuestro fuerte Todo lo que es alcohol Viajamos todo lo que es corriente, Chaco, Formosa Somos una empresa que nos dedicamos Solamente a la coctelería Y recorremos eventos Y más o menos ¿Cuál es el que estás pidiendo el día de hoy? Por si que no es el tema La gente toma muchos jugos frutales al agua Más que nada Porque es todo frutas naturales Trabajamos solo con frutas Tenemos más de 15 variedades de frutas naturales Y la gente puede elegir y combinar la fruta que quiera O sea que digo un mix y vos le haces el... No, yo te digo Vos me elegís la fruta y te combino Ah Si el cliente elige la fruta con un mix Yo puedo poner lo que más tengo, lo que sea Pero a la gente le gusta determinado sabor Yo le hago a la gente que elige y yo le combino los sabores ¿Qué es lo que está pidiendo más la gente de posado? Bueno, y la fruta que más sale ahora es la ananá Que es algo más fresco Después puedes poner una ananá con durano o con frutillas Sale mucho ¿Algún número o una fanpage para buscar coctelería Javier? Coctelería Javier Con excesis Coctelería Javier O WhatsApp 3764-5608-92 Recordemos, hacemos 15 años, casamientos, recepciones, citas empresariales Buenísimo, muchas gracias Dale, muy amable Chao 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 Chao